Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo Gente seguidora de mi humilde canal Como dije, como mostré al comienzo de este video Las personas que quieran continuar conmigo acá haciendo una video reacción de 7 videos malditos Queda a su propio riesgo, nadie les obliga a ver este video Dicho esto, vamos a comenzar con una compilación de videos Que como dije, supuestamente son malditos Quizás para muchos, lo que voy a mostrar a continuación Les sea familiar y ya lo hayan visto quizás en alguna oportunidad Pero voy a poner a prueba todo esto Si ustedes conocen más videos supuestamente malditos No duden en dejármelo para una segunda entrega de esto Que es desafiando 7 videos malditos parte 1 La parte 2 la van a conseguir ustedes Va a quedar a propio de ustedes Sin más que decir, me encontré con esto que dice El número 1, vamos a arrancar sin más vueltas que dar Número 1 Meriana Mordegard Glesgore Si lo pronuncié bien, si Dice, comenzó a circular en 2008 Este video al principio puede verse un hombre mirando fijamente a la cámara Pero al avanzar su cara comienza a cambiar de manera siniestra En algunos foros se rumorea que algunas personas al finalizar del video se suicidaron Así que sin más, vamos a ver Bueno, acá lo estoy viendo María, el original supuestamente tiene 813.000 vistas 5.000 me gusta, 3.000 no me gusta Bastante peleado Es un video que, bueno, va deformándose El rostro de esta persona Silencio, una campana Como una cara siniestra que se ríe Los ojos rojos Vira para arriba, voltea Gira para todos lados Vuelve la imagen Mismas imágenes Ahora un poquito para el costado Con un torso que no pertenece a esa secuencia Ok Ok Y termino Primero video Vamos al segundo Segundo video dice Se dice que la mujer que protagoniza este video Era una modelo que al sufrir un accidente quedó desfigurada Ya sé el caso de esta mujer Me tomé la molestia Y tiene un canal con varios videos Así que vamos a entrar Directamente a su galería de videos Que ustedes están viendo acá Y voy a elegir uno cortito Porque, bueno, son Es por una cuestión que no dura mucho el video, ¿sí? Así que vamos con esta que es la que menos dura Que se supone que todos estos videos están malditos Hollywood Lean Los movimientos de mano Es bastante llamativos subconscientemente, ¿no? Vamos al tercer video El sonido de la muerte Dice Este sonido Es el sonido que muchos Para muchos es desgarrador Se cree que es el sonido que todos escucharemos anteriormente a nuestra muerte Anda, comprobá eso, ¿no? Pero, bueno Vamos a buscar el video Es una canción No es un sonido Una canción No es un sonido O sea, es una secuencia de cosas No un sonido en particular Siguiente video Es el payaso te observas Sería el cuarto video A ver, ¿no? Bueno, así que vamos a ver un poquito Carrusel Un video viejo Muñeco títere bailando Muñeco títere bailando Vamos con el quinto video Sería Couth of Film Este video no es tan terrorífico Pero es irreal e inquietante Fue grabado supuestamente en Rusia Un hombre y su perro jugando En el bosque Cuando de manera fortuita Se topan con unas personas Que están haciendo algo Que te dejará alucinando Ok Tarzan 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 se llama el perro Ok A теперь a mí A mí, Tarzan A mí, Tarzan A mí, yo digo Tarzan Tarzan, a mí Tarzan, a mí Una, dos personas Ah, me acuerdo de este video Este video es propaganda De una serie Dijeron que era propaganda De una serie Que supuestamente Una señora le enseñaba A una nena A volar Hacemos ¿Querés? Hacemos una pausa ¿No? ¿Seguimos? ¿Seguro? Faltan dos videos ¿Seguro? Bueno El siguiente video es Don't hold me I am scared Sería Perdón por el inglés No me abraces Estoy asustado Este video Yo ya lo había visto Pero igualmente Lo voy a compartir Con ustedes Porque Acá estamos Yo ya había visto este video Hace un tiempo atrás Y Era también algo así como Ese canal Creepy TV Justamente Que hacen todo cortos así Macabros Historias de terror Etcétera Pero bueno Vamos a ver Todo arranca normal Un mundo De Títeres ¿Cuál es su idea favorita? La mía es ser creativa ¿Dónde sacaste esa idea? Solo pensé creativamente Ahora miren esta naranja Díganme por favor ¿Qué es lo que ven? Es solo una naranja vieja y aburrida Tal vez para ti Pero para mí no lo es Bueno Ya veo una cara feliz Wow Una caminata Y que sonríe Porque no estás pensando creativamente ¿Alguna cancioncita? ¿No? Hasta ahí no te comes Nada raro Y acá es donde se pone Turbia la cosa Here's another good tip Of how to be a creative Wiz kid Go and collect some leaves and sticks And arrange them into your favorite color Green Green is not a creative color There's one more thing that you need to know Before you let your creativity flow Listen to your heart Listen to the rain Listen to the voices in your brain Come on guys Let's get creative Y acá no se pone turbio todo Se va todo el JORAKA Un corazón de verdad Digamos Por decirlo así Se distorsiona La música Todo se vuelve turbio Desesperante Invisible La música Muerte dice Por un lado La rata que se lleva algo Una tarta de carne Y vuelve todo A la normalidad Y así finalizó Ahora bien Vamos al último Pero no menos importante Video de esta primera parte De Videos Malditos Hay que contar la historia De este No es tan conocido Pero Tiene su historia Las pocas personas Que han visto el video Han sufrido efectos adversos Tales como Paranoia Con episodios psicóticos Hay alumnos que creen Que el video Se trata de los últimos momentos De vida De un hombre O algún experimento Fallido De un ser humano En la descripción Que pude encontrar Con respecto A este video Que no tiene una pronunciación Definitiva Sino que es WPK E PK W Es así Como se Se encuentra Este video Así que Vamos a Mandarle gas Un sonido Constante Continuo Cada vez más Y bueno gente He cumplido Con 7 Videos Desafía 7 videos Malditos De youtube Yo quiero que ustedes Si llegaron A esta Instancia A este Final De video Les agradezco Son bastante valientes Compartan el video A ver quien se anima A ver 7 videos De youtube Malditos Conmigo Si ustedes Quieren que haga Una segunda parte Va eso ya que al criterio De ustedes Si eso Me refiero a que ustedes Pásenme los links Encuentren por mi Si Y yo reacciono Yo no tengo ningún problema Estas cuestiones Me gustan bastante Si Así que nada gente Si les gustó el video Compartan Dale like Etc Y todas las cosas Que ustedes ya saben Si Estás en el canal Por primera vez Acércate a la sección De video Vas a encontrar Muchísimas cosas Más Y si te gusta El metal Bueno Ahí para eso Tenemos el otro canal Que se llama Territorio Rock Que te va a gustar Seguramente Si sos Obviamente Del palo Del rock Etc Pero bueno Gente Muchísimas gracias Por ver Por estar acá Una vez más Y nos veremos En siguientes videos Bye Bye